Hola amigos, hola que tal, aventuras extraordinarias, miren que maravilla de poza las que hay por acá Híjole señores, pero es que esto está rico, miren para bañarse Miren esas cascaditas Les quiero contar que ando por acá realizando esta grabación para compartir con ustedes Esta hermosura de agua, verdad, que se cae, logra circular en esta quebrada Miren, esto es como un paraíso Lo describo así porque es bonito, pues, es algo, miren, maravilloso Vea usted que ricura, como un jacuzzi Esto parece un jacuzzi natural Pero quiero dejarles otras imágenes que, pues yo me quedé sorprendido por ahí Unos muchachos andan agarrando cangrejos con... Bueno, vamos a tratar la manera de no sacar los rostros de ellos, verdad, ya les pedí permiso Pero andan allí, este... Buscando cangrejos Usan un buen pedazo de pollo Y lo ocupan como carnada, mientras el cangrejo, verdad Este lo muerde y ahí viene Vamos a irnos metiendo un poquito por allá, los voy a ir a visitar Así que ahorita les muestro esa situación Me voy a acercar así despacio Y van a ver ustedes Cómo es lo que hacen por acá 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 No saben porque no quieren Siento que están volando Siento que comida, verdad Y estos cangrejos no aprovechan Sí ¿Y alguna vez han agarrado un par de cangrejos que vengan juntos? Sí Qué bueno Ahí está Ya no se acaba la pareja de una sola cueva O sea, es que el cangrejo cuando prensa no suelta No suelta No Ella deja darle la carnada Bueno Las hembras que están Que tienen huevitos O canquerejitos Tienen Las son majariscas Esas agarran la carnada Pero la suelta Ah Muy bien Es así Si majariscas Ahí los demás Casi que es seguro Que ella deja darle la carnada Es seguro Lo que tienen ¿Y será que esta carne Tiene que ser reciente? O Sí Tiene que ser Claro Sí O por lo menos Que lo mantenga en la refleja Con el lado Pero quizás más reciente mejor Sí No hay que decir que es más difícil Ajá Correcto Ya no hay que saber Sí Es que ahorita está algo malo Porque hay que salir juntos Quizás es mejor para el verano Sí Es mejor Sí Es mejor para el verano No hay que salir No hay que salir Sí Ahí abajo Están bajando juntos Sí ¿Cree que el cangrejo al ver el movimiento de las personas se le queda? No, no, también es ruido O sea que se tiene que quedar quieto aún Así como va caminando él Lo estaba contando a tu amigo que más arriba dice que se agarra más, ¿verdad? Sí El detalle es que hay que tener paciencia para poder realizar esta pesca Agarró uno No lo pude ver y está grande Y venía bien prensado Bien prensado venía ahí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lástima que no lo pudimos grabar, ¿verdad? ¡Qué bueno! Aquí andamos otros más grandes ¿Están bastante mal? Vienen algo bravo ¡Ah, de veras! Sí Vienen algo rico, pero hay que saberles llegar Si no lo prensan aún en el hotel Sí Sí Y es que yo me fijo que en este volado hay que tener una gran paciencia, ¿verdad? Así lo estaba fijando con el muchacho que va arriba Sí Eso parece paciencia Lo que quiere Lo que está pasando acá no sale mucho Más que cuando hay, cuando hay un poco rápido sale también Sí Ajá Y cuando no, pues por mucho que se le une, no sale Y esto que será, un tanque Sí, este tanque Esas tuberías irán para, para agua, ahí para abajo, ¿verdad? Sí Pero es que yo veo que aquí está, está rota la tubería Sí, está para, para algunos riegos que tienen allá, en un cartón Y miren, y eso, y eso que se acumula ahí, el agua, es puro nacimiento o la misma quebrada? No, es nacimiento, es agua y nace Sí Pero guay, pero guay el chiflón que sale ahí, miren Miren, ¿eh? Sí Pero eso nace de piedra, de esa piedra, de esa piedra, de esa roca Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Pero se nace bien aquí, por allá ¿Para allá? Sí Ajá Sí, miren Creo que bonito se mira todo esto aquí, lleno de, de árboles y todas estas rocas llenas, bueno, de color verde, ¿verdad? Sí Ajá 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 ¡Suscríbete! 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 Pues, bueno, pudimos ver ahí, ¿verdad? ¿Cómo los muchachos realizan esta forma de, de, bueno, de pescar, ¿verdad? Así lo vamos a decir, porque lo que hacen ellos es andar viendo cómo, El cangrejo muerde esa carnada Que aproximadamente puede ser como Un cuarto de libra ¿Verdad? Todo ese pedazo de pollo Me estaban contando detrás de cámaras Que Ese pollo A veces les toca a ellos que comprar Una media libra de carne Y luego pues repartirse La verdad los tres muchachos Que andan allí pescando Pero la verdad que también Me estaban contando que ellos Varias veces que han venido Han agarrado muchísimos cangrejos Porque este río también le dan Bastante duro como decimos los salvadoreños A que muchos Vienen a pescar ¿Verdad? Pero quiero ir mostrándoles un poquito desde abajo Como está de bonito todo esto Entonces quiero comentarles Que en esas pocitas pequeñas Que ustedes miran acá o donde está bien mansito Es donde ellos Tiran la carnada ¿Verdad? Miren señores hablándolo También así Creen que no está bonito todo esto Yo me vine a pegar esta bañadita A este lugar Porque la realidad es que me gusta Toda esta quebrada Es una quebrada maravillosa Este Me topé con esta sorpresa ¿Verdad? De encontrar a estos muchachos Que ellos andan Realizando eso De andar agarrando cangrejos Aunque me estaban contando también Que ellos este Lo que son las cangrejas Que tienen sus Cangrejitos ¿Verdad? Sus animalitos allí Que los andan cuidando Ellas mismas Las dejan ir No las tocan Respetan esa parte Por Para que se siga reproduciendo ¿Verdad? Lo que son estos Cangrejos Señores Es que también Tiran anzuelos Los dejan con carnada Para que Para que este Los cangrejos ya estén listos Comiendo 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 Cuando usted viene a sentir Pues Ahí está Tres Cuatro Prensados allí Solo de ir a agarrarlos Pero miren Esa naturaleza Que ricura Híjole Que sorprendente Esto es una maravilla La verdad Esto es Hermoso La naturaleza Si es como hay que vivirla Hay que disfrutarla Porque miren Esto es Quisiera tener palabras Para decirles Lo bonito que siento De andar En esta parte Respirando Ese oxígeno Un oxígeno bien Se siente bien rico Pues Respirar esta frescura De esta selva Verdad En invierno Se mantiene así También el verano Porque yo ya he venido A grabar videos Y los he dejado En el En el canal Y de verdad Que Que este Me he quedado Muy sorprendido También en eso Lo que es En la época de verano Miren La abundante agua Que hay acá Hombre Es una ricura total Los muchachos Se fueron Más arriba Bien arriba Se fueron A seguir Este Tratando de agarrar Más cangrejos Estaba diciendo El muchacho Que bien arriba Bien arriba Hay bastante Abunda más Lo que es esto De Que no está El muchachos Verdad Entonces Mira usted Esta frescura Hay que tener Mucho cuidado Si porque Se puede resbalar Verdad Y puede pasar Cualquier Desgracia Esta es Una de las cosas Que les pude mostrar En el principio Y miren Esto es como un jacuzzi Esto es como un jacuzzi Solo miren La caída De esta agua Vea cuántas Positas Hay para arriba Pero esta es la Posa De las que yo he podido Encontrar Hasta Hasta Cerquita Se ve el agua Son de las mejores Solo vea usted Esta hermosura Se da cuenta Calidad Verdad Lo mejor De lo mejor Esta helada De lo mejor Es esta calidad esta posa, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar un poquito más abajo, aunque señores, déjenme decirles que así vamos a estarle dejando también videos, compartiendo imágenes bonitas como estas, tal vez ustedes de Lima, ¿verdad? Esto está adelante de Comalapa, adelante de Comalapa, de una quebrada que se encuentra también antes de llegar a la laguna, eso es en Chalatenango. Se nos ha venido el agua, está medio lloviendo por acá, así que los vamos a ir despidiendo ya con este videíto, por supuesto, en estas gotitas de agua que están cayendo. Gracias, señores, será hasta la próxima. Esto es, por supuesto, Aventuras Extraordinarias SB.